Yo pensaba que no iba a haber hoy más vídeos pero a esto hay que comentarlo Se complican las cosas con Xavi Hernández para ocupar el banquillo del Barça Se complica Os voy a informar y luego dar una ligera reflexión y preguntaros si el karma existe Esto ha comentado el equipo de Qatar Alshad equipo donde actualmente sigue ahí Xavi Hernández En respuesta a lo que está circulando recientemente En Alshad la dirección reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club Y está totalmente enfocado en los próximos partidos del equipo Para mantener nuestro liderazgo en la cima de la liga y defender el título Always Alshad Parecía que todo estaba muy bien encaminado Se hablaba que tenía una cláusula de un millón Pero al final esto es un simple rumor Lo de la cláusula, lo de que si el Barça llamara que dejarían marchar a Xavi Todos estos realmente eran rumores Esto es verdad, esto no es rumor Esto ya, esta noticia Es cierta Verificada por Alshad Donde deja claro Que Xavi tiene contrato Y que está totalmente enfocado en seguir y defender el título de liga ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Aunque no tiene por qué tener el mismo final A Kylian Mbappé y el Real Madrid A Kylian Mbappé y el Real Madrid El Real Madrid quería a Kylian Mbappé Kylian quería ir al Real Madrid Y por el contrato El Paris Saint Germain No dejó marchar a Kylian Intentando convencer también de que R9, etc Pues en este caso El Real Madrid sería el Barça Xavi sería el Kylian Mbappé Y el PSG sería el Alshad Me recuerda mucho al caso Kylian Mbappé Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasó esto con Kylian Mbappé y el Real Madrid Todos los culés Todos Todos Mofas Y mofas Y mofas Y mofas Y mofas Donde realmente Tener a Kylian Mbappé era nuestro sueño Y tan Tanto que nos relamiamos los labios Con los rumores Incluso con Fabrizio Romano Con el tic-tac de las narices Esto ya Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho El Real Madrid hace una oferta Esto está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Al final Pum Sale el PSG No, no se mueve Fum Se acaba el mercado y no se ve Y no se va Pues me suena un poco Os lo digo en serio Me suena bastante esta historia Que acabará con el mismo final No lo sé No lo sé No lo sé Se acabará o no Con el mismo final Habrá que Seguir informando De lo que vayan pasando Los Acontecimientos Sobre esta Historia Pero ojo Ya os aviso Que después de esto Va a haber Cumbre Xavi Hernández Y de que el Barça Evidentemente Va a estar buscando Planes B Veremos a ver Que tal lo hace Sergi Barjuan Con Con el Barça Porque si oye Porque si al final Lo hace muy bien Si lo hace muy bien Pues a lo mejor La Porta dice Pues sigue hasta Final de temporada Sigue hasta Final de temporada ¿No? O si va tan bien Pues a lo mejor Lo renueva incluso ¿Eh? Para que sea El entrenador definitivo Pero imagino Que buscará más opciones Más entrenadores Porque tampoco Se van a quedar colgados Ya es una realidad De que Koeman Está absolutamente destituido ¿Vale? Y estoy un poco estipado O sea un poco estipado No es un poco de alergia Por eso estoy así Todo el rato Pero Pero es la realidad Es la realidad Ahora mismo Soy consciente De que habrán Algunos culés En plan ¿Qué me estás contando? J.Kazalev ¿Qué me estás contando? Porque El deseo Que teníamos nosotros Los madristas Por Kylian Mbappé Yo creo que los culés Lo tienen con Xavi Hernández Tenían una Una devoción Una Un deseo De que De que venga Xavi Al Barça Y cambien tanto las cosas ¿No? Es que Es que yo creo que Quieren a Xavi E incluso Por encima de cualquier fichaje Yo creo que Yo creo eh Que el culé prefiere Que venga Xavi Hernández A que venga Haaland Yo creo eh No lo sé Dejadme la caja en los comentarios Y la caja en los comentarios Si me equivoco Sé que Bueno En un momento dado Que si Que si Tenéis los dos Estaríais más Estaríais más Estaríais más contentos Que una Que una perdiz ¿No? Pero bueno En definitiva Ahí está la información ¿Vale? Os la dejo aquí Yo estaba en pijamita Cuando me he visto La publicación Y he dicho Esto me suena a mi familiar Así que vamos a hacer un vídeo ¿Vale? Tenéis un preguntas y respuestas Subido ¿Vale? Es decir Os he contestado A lo que me habéis preguntado Así que le podéis dar un vistazo Eh Y más vídeos ¿Vale? Luego no descarto En la plataforma morada Hacer un stream Y probar esto ¿Vale? Y probar esto Y luego ya mañana A las 2 de la tarde El partido Del Elche Real Madrid ¿Vale? Así que estate atento Suscribiros al canal Dar un buen me gusta Si te apoyas esto Y déjame en la caja En los comentarios Cómo crees Cómo crees Que va a acabar la historia Pero os he sincero Macho No digas lo que tú quieres No Dime Hostia Pues por esto Tal vez la historia Acaba así O acaba así O acaba así Vamos a ver si Quien lo acierta Quien acierta Cómo va a acabar Al final la historia En el banquillo Del Barça ¿Vale? Hoy he estado reaccionando De hecho Ya lo sabéis A cómo se mueve Tácticamente Xavi Y la verdad es que Xavi Es una boca nada de aire Y de ilusión Al barcelonismo Muy importante Y creo que sería Un batacazo bestial Un batacazo bestial Que al final Se tuerzan las cosas Y que finalmente Este año No No siga No se cambia el Barça Porque tiene contratos Y Manovia Hasta 2022 ¿No? Hasta 2022 Sé Y sabemos todos Que Xavi No quiere acabar mal Con el Alshat No quiere acabar mal Si se va Es Es que es lo mismo Es que es lo mismo que Mbappé Es que Mbappé tampoco Se quería marcha Del Paris Saint-Germain A malas No quería marcharse Del Paris Saint-Germain A malas No quería Tener malas palabras De ellos No quería Pues Ponerse en rebeldía Es que no Es que Es que Os lo digo en serio Es que parece La misma situación Veremos a ver Si con el mismo Final o no Pero Parecida No me toque los huevos Es muy idéntica Muy idéntica Así que nada Ojo con el karma Ojo con el karma ¿Vale? Chicos Nos vemos Y chicas En un siguiente vídeo Espero tu opinión Aquí abajo Insisto Un like Si te ha gustado Todo esto Y hasta Más tarde Tal vez Chao